Dime que es la que hay? La muerte? La muerte a por estar aquí mi hermano Veran esto Ihhh Ahí esta la trayectoria de ustedes Que duro En el Choliceo Es talentoso tu eres El Choliceo El Choliceo El Choliceo es super talentoso El reto era como que ellos tienen dos funciones Que se llaman los Vaqueros Como hacer esto Lo que hice fue que lo hice mas clásico en el primero Y aqui mas... Con el Faye enamorado Que duro Los Ibaritos de KJ rão El Choliceo Espero que leượba Que le haya почему Los carregos Los barие Los corregos